¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque tú no lo sepas, no te soy bueno, es el otro lindo niña, de tus años más bellos. Aunque tú no lo sepas, hoy me llevo tu amor, aquel que te dejé cuando soñábamos. Aunque tú no lo sepas, hoy me llevo tu amor, aquel que te dejé cuando soñábamos. Aunque tú no lo sepas, no te soy bueno, es el otro lindo niña, de tus años más bellos. Aunque tú no lo sepas, hoy me llevo tu amor, de ese rostro de niña, de tus años más bellos. De tu rostro de niña, de tus años más bellos. De tu rostro de niña, de tus años más bellos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!